Tenemos un último momento muy importante. Adelante Martín. Sí, Mariana, que tiene que ver con Fabiola Yañez y Alberto Fernández. Todo hace indicar que Fabiola Yañez cambió de opinión, o habría cambiado de opinión, y radicó finalmente la denuncia o instó la acción penal contra Alberto Fernández. Fuerte, ¿eh? Nosotros habíamos contado ayer que ella, en un Zoom, había dicho que no quería instar la acción penal, pero además habíamos dicho que queda abierta la posibilidad para cuando la víctima, esto pasa en todos los casos, quiera contarle, quiera hacerlo, porque muchas veces las víctimas tienen su tiempo para hacerlo. La noticia que llega ahora desde Comodoro Pi es que aparentemente en un Zoom generado al mediodía entre el juzgado y Fabiola Yañez en España habría cambiado su opinión y habría instado la acción penal. Esta información la tenías, Mauricio, estábamos tratando de rechequearla. He escuchado algo de eso, son versiones que vienen circulando. Cuesta creer que lo haya hecho cuando ya está prescripta la causa, ¿no? Porque la causa está prescripta. No, hay algo del orden, si se me permite, de lo simbólico, incluso hasta de lo ejemplar. No se le puede exigir a una víctima ninguna conducta ejemplar, está claro. Ya sabemos que a veces se tarda ocho años, dicen promedio, en denunciar. No, 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 de ser una víctima, Fabiola Yañez, no es una víctima semejante a otras, porque estuvo en un lugar muy importante del poder en la Argentina, porque de haber sufrido lo que estaría denunciando, la equipara, por un lado, a otro montón de víctimas, pero por otro lado, hay algo, repito, del orden, del imperativo, me atrevo a decir, hasta moral, de denunciar eso que podría haber sufrido. Está bien, pero digo, ella podría denunciarlo en ese video que está haciendo, en ese documental, podría decirlo, es más. No, no es lo mismo. No es lo mismo, porque además ni siquiera sabemos si ese documental va a tener aire alguna vez. Ella podría decir... Puede llegar a generar efectos esto, más allá de la... Claro, pero digo, está asesorada por un abogado, claramente, y sin embargo lo hace cuando está prescripto. Digo, es para... Yo no estoy poniendo en duda lo que dice Fabiola. A vos te parece extorsión. No, no sé, extorsión es un poco duro, pero digo, claramente hay una negociación donde esto aparece. Hay una negociación, lo sabe todo el mundo, y lo dicen, los allegados... Una negociación... ...expresidente Fernández. Una negociación... ¿Económica? Porque, claro, porque ya vivió... Porque ya exige una compensación económica. En Madrid... Esto, a la vez, me les digo también, me permito decirme si es posible, Mariana, y digo, a la vez esto sería realmente deplorable. Sí, porque de ninguna manera podemos someter a la violencia, no porque no merezcan algunas víctimas cierto resarcimiento financiero, económico. Acá tengo... Esto es real. No por eso, sino porque la verdad es que tratándose de quienes se trata y sería bueno despejar el panorama por completo y poder entender que aquí no hay plata. ¿Vos lo que decís es, perdón, lo que están tratando de decir es, ella va a contar si hubo violencia, ya sea física o verbal, o no, a cambio de que le dé o no determinada cantidad de plata? ¿Eso depende? No, lo que estoy diciendo, Cayetina, lo que dice está prescripto. Lo que generó, claramente, si lo hizo, es una gran movida de prensa. ¿Para qué? Bueno, pero si cualquier plataforma le paga 300 mil... Hay un documental dando vueltas... Dice, parámetro. No encontró aire todavía. No tenemos ningún dato. ¿Tampoco sabemos qué habla? Perdón, que Martín tenía información. No, sí, que puntualmente lo que le dijo a Arcolini es que efectivamente a Alberto Fernández le pegaba. Esa fue la frase. El expresidente en varias oportunidades me pegó. Es muy grave esto. Es gravísimo. Y justifica cualquier cosa que le haga. Justifica cualquier cosa. Que lo escrache públicamente, que lo denuncia, que esté prescripto. Lo que digo es que llama la atención forzar un procedimiento que va a terminar en una prescripción porque favorece... No, perdón. Por el efecto social. Por el efecto social. No, pero el efecto que genera esto también es que la señora Yañez pueda tener una orden de restricción. También. Porque está efectuando la denuncia. A ver, siempre velamos en los medios porque la mujer denuncia. En este caso tenés una murgueta a denunciar. En tiempo prescripto, no la causa, está denunciando. Y se está cubriendo también para que el Estado le proporcione la medida de restricción. Porque es la mamá del hijo. Y nos está contando que incluso en la cima del poder puede pasarte esto. Que no estás de ninguna manera... No, es donde más pasa. Perdón, perdón. Ahora sí, ahora sí probablemente se conozca. Los chats, las fotos, si hay un video. ¿Por qué? Porque era así que se genera un expediente. Que antes no había un expediente donde Fabiola Yañez seguramente va a tener su abogado, donde Alberto Fernández va a tener su abogado, donde va a haber un juez, un fiscal. Y ahí sí las partes van a tener que acceder a las pruebas de esa violencia, de esa presunta violencia física. ¿Y dónde va a tramitar? Bueno, eso es una gran pregunta. ¿Tramita en Comodropi o tramita en la justicia de San Isidro? Tiene que tramitar en Olivos si ahí fueron. A menos que ya después... Depende de dónde fue. Si fue en Olivos probablemente tramite la justicia de San Isidro. Hay que ver si fue en Olivos. Por ahí ya contó. Tenemos entendido que lo que ella habló, que esto sucedió más o menos a las 12 del mediodía, tiene que ver con varios casos que ella habría expuesto. Varios casos que involucran o involucrarían violencia de género en cuanto a física y psicológica también. O sea que es bastante lo que ha denunciado. Más de una hora. Donde contó distintos hechos, por supuesto después la van a llamar a que amplíe la declaración testimonial, etcétera, etcétera. Va a tener, si esto avanza, como dice D'Alessandro, que se prescribió, si Alberto Fernández va a tener la posibilidad de defenderse en una indagatoria, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí.